Bien, y esta parte del programa Estamos de regreso Es la mejor parte del programa de toda la semana definitivamente Diga usted por qué Un final bagneriano Por ahí salieron en un cachito de la toma Un final bagneriano No, final de Antoine Cheval Sí, porque vamos a hablar de gente ociosa Con dos grandes actores De gente ociosa No son ociosos, pues siempre están muy ocupados Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Elba Escobar Un placer y un honor estar con ustedes Realmente siempre que lleguen Esta es una obra que se presenta en un teatro Que es una maravilla, que es una obra arquitectónica De un ambiente Uno entra y se traslada, cree que está en otro momento No parece de Miami Es verdad, un teatro icónico de Miami Y sin embargo tiene mucho también de Miami Esa cosa del art deco Porque tiene toda la decoración Pero auténtico Sí, sí, sí El auténtico art deco Las lámparas, las sillas, los adornos Y ahí nos vamos a presentar con gente ociosa ¿Y de qué se trata gente ociosa? Gente ociosa es una expropiación del tío Bania De Antoine Chekhoff en los tiempos de la revolución Escrito por Karim Valesillos Muy bien, lo dije bien Está dirigido por Michelle Hausmann Y bueno, está pues la perla de la actuación venezolana Está Elba Escobar Javier Vidal Luigi Xamana Eloisa Maturén Basilio Álvarez Tania Saravia Tania Saravia Vicente Peña Y una joven actriz Que tiene muchos años aquí Ha trabajado ya con Michelle Hoffman Que es talentosísima Nosotros la estamos descubriendo Estamos, tú sabes, babiados con la muchachita Por su talento que se llama María Corina Ramírez Sí, sí Venezolana pero ya de Miami Michelle ha agarrado la esencia de lo que es el teatro del exilio Es decir, tres actores vinimos de Caracas Vicente vino de Bogotá Basilio de España Marturén de Los Ángeles Y Basilio de Asturias, patria querida Y ahí los ha juntado, los ha unido en un espectáculo De una belleza en primer lugar Y como apuntabas tú Off the record De una comicidad Porque tocar a Chekhov Es tocar una comicidad Una comedia Muy fina, muy inteligente Y además, exacto Y crítica Es decir, vamos a decir Vamos a ver esa estepa rusa De la decadencia zarista Aterriza en las llanuras de los últimos días de la revolución Y es impresionante Como Karim Balesillo pudo Hacernos entender que Chekhov es un clásico Al realizarlos y a presentarnos esta versión Que tanto Es brillante Acomoda impresionantemente Sin tocar realmente nada Está ahí la estructura Están los personajes Y dicen lo que dice Chekhov Y la dirección de Michel Hoffman Que yo lo estoy disfrutando muchísimo Porque era como una materia pendiente que yo tenía Cada vez que nos veíamos Algún día tengo que trabajar contigo Él también tenía ganas de trabajar conmigo Lo estamos disfrutando Y es un trabajo de verdad Cuidado De una delicadeza De un cuidado Hacia lo humano La humanidad De estos seres humanos Tú sabes que en Chekhov Es más lo que no se dice Que lo que se dice Y ese diálogo interno Que transcurre entre los personajes Tanto cuando es gracioso Como cuando es profundo Se siente allí En ese momento teatral Único Delicioso Delicioso No es un cinismo Ni es un humor No es obvio Exactamente Y claro Para nosotros que Sobre todo los mayores Ya No sé a quien te refieres Será Chek Seguramente Mayor yo para algunos otros Es decir Hacernos que No actuemos Porque una de las indicaciones Es decir Que traten de no actuar Pues bueno También hemos tenido Que acomodarnos un poco A ese espíritu A esa intimidad Porque el público Va a estar muy cerca Muy pegado De nosotros Y justamente el público Cuando sale De la función ¿Con qué mensaje se va? Con un toque De ese humor fino Reflexionando Hasta su vida propia ¿Cómo se va? Reflexionando Mucho Yo creo que muy conmovidos Muy muy conmovidos Además que Elba tiene un monólogo ¿Sí? Que la gente va a decir Oye que bien estás Luille Oye Javier Pero Elba Escobar Le sumo No le sumo No, lo uno que está En el principio De la última parte Los últimos 19 minutos Que es tan bello Es hermoso Es decir Ese golpe Que le damos También A que siempre Estamos pendientes Sobre la sobrevivencia Es decir El agua El pan La que no viene La electricidad Que se va Y nos hemos olvidado De lo innecesario Es decir De la belleza De lo hermoso Del arte De hablar bien ¿Sabes? Esto que estamos viendo De cortar en Venezuela De cortar las servilletas De reciclar Las bolsitas Ciploc De Eso no Si no lo necesitas No lo podemos comprar Nada más Lo que se necesita ¿Sabes? Y hemos dejado De lado Lo innecesario Que también forma Parte de la vida El arte En un país Donde el único Tema de conversación Es el agua La electricidad La comida ¿Entiendes? Y es muy conmovedor Porque de verdad Pega en la fibra Yo cuando leí Ese monólogo Dije Bocado de Cardenal Esto es lo que Todo actor Quiere hacer Un monólogo Así Pero El teatro Florece En las necesidades Si Si señor El teatro Es Siempre así Es la tranquilidad Del alma Si señor Y el espíritu De un pueblo Y además En este caso La puesta en escena Ese teatro Además de su belleza Tú te Te trasladas En el tiempo De otro Miami Y después sales Caminando Y tienes Es una cosa Es que todo es un evento Desde el momento En que te comienzas A vestir Para salir de tu casa Y llegas allá A ese lugar Con ese boulevard Con las mesitas Con el café Porque hay un café Italiano Donde uno se toma Un café Verdaderamente Maravilloso Entrar al teatro O sea Todo es un evento La obra en sí Es un evento Luego salir Conversar con los amigos Afuera un rato Es un bello momento Bueno Vamos a traer Casi un mes ¿No? Para poder disfrutar Desde el primero de agosto Hemos estado un mes Ensayando Aquí en Miami Estrenamos O sea Que coincidiste Con la señora Sí Coincidió Sí Qué cosa Ella ya está partiendo Y ahora yo me quedo En la temporada Porque ella sigue Allá en Caracas A partir del primero de agosto Vamos a estar Cuatro fines de semana Son 16 funciones Jueves, viernes, sábado y domingo O sea que nosotros Hasta el 25 Hasta el 25 Claro Podemos ir el sábado O el domingo Sí, sí, sí Allá los esperamos Y los esperamos también A todos ustedes Y si quieren comprar Los tickets por internet Colony Colony.org .org Super fácil Sencillo Mira Yo dije bien, ¿verdad? Yo quisiera Colony.org Colony.org No, no me desautorices No, perdón, perdón Hice una pregunta Fue continuo de interrogación Al final Mira, yo quiero aprovechar Yo quiero aprovechar la oportunidad Porque, bueno Venezuela Yo quiero las impresiones De ustedes No quiero que jueguen A ser adivinos Pero hacia donde Desemboca esta tragedia Hacia donde Venezuela está en cada palabra Que decimos en esa obra de teatro Eso es verdad En cada momento En cada silencio En cada una de nuestras reflexiones Venezuela está en todo Lo que nosotros hacemos Y por supuesto Venezuela está en nuestra esperanza Yo tengo esperanzas Yo sé que hay mucha gente Que está Haciendo una campaña De De desprestigio De la esperanza Y yo siempre le digo a la gente No le permitas a nadie Que te quite la esperanza Es tu derecho Tener esperanza Es tu derecho No le permitas a nadie Que 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 Resquebraje La posibilidad Que tiene tu espíritu Tu alma De creer Que puede ser posible Un cambio favorable Para todos los venezolanos En el que nuestra intención Está puesta Al 100% Este momento Para ustedes Como actores Es distinto A cualquier otro Cuando se presentan En un escenario internacional Lo han hecho En otros momentos De Venezuela O sea Pero este momento Es distinto Ustedes se paran allí No solo A interpretar un personaje Sino además Sienten que también Están representando a Venezuela Mucho más en alto Que en cualquier otro momento De la historia Sobre todo con esta obra En esta obra Sobre todo Para todos nosotros Es historia Para nosotros es un hito Dentro del camino De nuestra carrera Cuando me llamó Michelle Yo no podía creer Lo que me estaba ofreciendo Le dije que sí Y yo no, no, no Por supuesto Yo dejo lo que tengo que hacer En Caracas Y me vengo para acá Porque reitero Lo que dije al principio Es la unión un poco De esto Que es el teatro Del exilio Que nosotros estamos haciendo Para un gran público venezolano Y con la esperanza también De que ese público venezolano Pueda volver a Caracas A vernos Donde tiene que vernos Y por eso también En Caracas No hemos dejado De hacer teatro Porque también El teatro Cuando le forcemos El teatro A nuestro público Es un tiempo Y un espacio Donde se siente más gente Donde se sienten más humanos Más civiles Y más civilizados Y la civilización Es la única Que podrá vencer A la vulgar barbarie Que nos está Ahora aplastando Desde Miraflores Hasta Fuerte Tiuna Hay un Algo particular Que pasa Yo voy casi todos los años A Venezuela A hacer teatro Llevo lo que hago aquí Lo llevo para allá Y lo hago allá He ido todos los años Desde que estoy aquí Menos este año No he podido ir este año Pero la gente ya No te felicita La gente te agradece Gracias por venir Se acercan Gracias por venir Que bueno que viniste Gracias por venir Ese agradecimiento Por darles eso Que tú decías Que decías antes Ese pequeño momento En el que tú Impregnas el alma De algo Tan Tan Necesario Tan humano Y que no se No está entre Las primeras necesidades Que cada vez que un país Está en crisis Lo primero El primer presupuesto Que recortan Es el del arte O sea Es hermoso De verdad Yo recuerdo mucho En Caracas El teatro Cuando tuvimos Tantos actores Que vinieron del cono sur Sí En la época Duro De aquellas dictaduras Que fueron De ellos Muchos Muchos nuestros maestros Y que dentro del periodismo Fueron Escuela Etcétera Tomás Eloy Martínez Entre otros Nos dejaron Y nosotros En la década de los 50 Desde Horacio Juana Que vinieron del sur Y en los 70 El mismo Gené Carlos Jiménez De manera que le damos Las gracias Por estar aquí Por representarnos Gracias ciudadano Los iremos a ver Claro que sí Seguro Colony.org Del primero de agosto Al 25 de agosto Exacto Gracias por venir En el Indicolony Fiatro Gracias Feliz noche ciudadano Usted nos manda A tomar agua de rosa Sí Yo le voy a mandar A tomar agua de rosa Para cerrar la semana De la mejor manera posible Tienen que ir a Beirut En donde está La auténtica comida libanesa Eso queda en el Doral Si quieren llamar Para reservar Porque hoy es viernes Y seguramente está un poco full 786-615-7821 La auténtica comida libanesa Mire ese plato deluxe Además Hoy a partir de las 9 de la noche Hay danza árabe Yo voy generalmente Los domingos Los domingos Y también va los viernes Y los sábados en la noche No puede perderse Esa limonada De agua de rosas Que le encanta Al ciudadano Se puede sentar adentro En la terraza Va a pasar un rato Increíble Y si lo que prefiere Es llamar Ordenar la comida La pasa buscando Porque tiene un evento En su casa Familiar Bastante íntimo También lo puede hacer Beirut en Doral La auténtica comida libanesa Bueno Chinese Ha sido una semana fuerte Cargada de emoción En un sub y baja Esto Definitivamente Así son todos los días De los venezolanos Atentos a las informaciones Atentos a lo que pasa Trabajando en cualquier lugar Del mundo Donde se encuentre Además cerramos el fin de semana Muy atentos A como va a arrancar la otra Porque el lunes Se espera otra vez La mesa de diálogo En Barbados Y otras acciones Por parte De gobiernos internacionales Bueno señores Nos vamos Buenas noches Que descansen Los esperamos el lunes Así es Este programa Fue presentado por Casa España Donde la cocina Es un arte Tuvo un accidente Llame al doctor Silverman 305-595-9920 En Miami Hialeah Homestead Plantation Y Pembroke Vines Beirut Ad Doral La auténtica comida Libanesa Midtown Carnes y más Visítanos en la 10400 Northwest 33th Street Local 120 En Doral En Clay El lugar perfecto Para rentar Su oficina Churrascos Restaurante Para el buen Gourmet Sigue 6 Matja Matja Sigue 6